Muy, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Te saluda Roberta de Dirre, psicóloga, sexóloga, terapeuta de parejas y en este momento tu acompañante hasta la una de la tarde. Aquí estamos en Íntimamente con Roberta para platicar de todo lo que tú quieras. Hoy que es viernes de chisme. ¿Qué te parece si platicamos de lo que tú quieras? ¿Cómo te fue la semana? ¿Qué pasó? ¿Novedades? ¿Cosas que contar? Yo tengo muchas cosas que contarte, vaya que esta semana estuvo muy, muy, muy intensa para mí y tengo muchos chismes que platicarte. Pero ¿qué crees? Llegó a cabina y pues siempre hay novedades, ¿no? La empresa RCN 1470, la radio que te escucha, siempre trabajando para llevar a ti lo mejor. Pues a partir de hoy me encuentro con que también estamos transmitiendo en Facebook Live a través de la página de RCN 1470. Entonces, si quieres ver esta transmisión, pues ya ahora tienes múltiples opciones. Puedes hacerlo desde mi página, Íntimamente con Roberta o Sexo con Roberta. De hecho, te invito a que nos sigas en todas las redes porque en todas, absolutamente en todas nos vas a encontrar como Sexo con Roberta. Bueno, debo advertir. Todas aquellas de las que usan, los que no estamos tan jóvenes, ¿no? Porque, híjole, los adolescentes sacan una red social yo creo que cada seis meses. Entonces, bueno, está complicado seguirles el ritmo. Pero bueno, Facebook, Periscope, Facebook, Periscope, Twitter, Instagram, Pinterest, Snapchat y algunas otras cuantas nos puedes encontrar como Íntimamente con Roberta. Solamente en Facebook, como Sexo con Roberta en todas las demás. Y a partir de hoy puedes ver a todos nuestros conductores en el vivo de RCN 1470. Sabes que a mí me encanta platicar contigo, me encanta leerte y para eso tengo un WhatsApp que es el 664-123-6969. 664-123-6969 es el WhatsApp al que puedes estarnos escribiendo. También nos puedes mandar mensajes de audio y estar en contacto con nosotros. Te digo que hoy, hoy, hoy tengo ganas de echar chisme, que me platiques qué te pasó en la semana, porque la verdad es que la que quiere platicarte qué le pasó en la semana soy yo. Y también porque hay varios temas que quiero tocar hoy. ¿Qué crees? Pues finalmente logré ver la película de las 50 sombras, la cual ya salió de carteleras. Y déjame decirte que tal como yo lo sabía, era una porquería. Pero de verdad es que hay cosas que me encantaría rescatar para conversar contigo. Primero es, me llama mucho la atención el trasfondo o la forma tan trastornada de la que abordan el BDCM, ¿no? Tú sabes que aquí en Íntimamente con Roberta hemos tenido dos especialistas de BDCM y que nos han hablado de cómo esto es un estilo de vida, cómo hay acuerdos. Pero esto realmente se convirtió en una novela romántica. La última la quisieron hacer como, yo creo, tipo acción suspenso. Pero digo, para hacer una película de suspenso, pues tienes que darle cierto tiempo a la trama, ¿no? Bueno, de repente se metían en cada cosa que solucionaban en tres minutos. Totalmente increíble. Eso sí, yo creo que es una historia de ciencia ficción. Realmente yo no veo ciencia ficción, pero bueno, con la de ayer, con eso tuve. De repente esos carrasazazazos. Amé, amé los celulares. Yo no sé, ya sabes que yo soy fanática de la tecnología. No sé de qué marca sean esos celulares, pero los amé. Los carrasazazos. No, bueno, las casas. Tantas cosas que dices tú, claro, o sea, es que no hay mujer que no se permita que le den unas nalgadas ante esa situación, ¿no? Y toda esa estrategia de seducción, de bueno, cómo la trata. Por supuesto que es el típico hombre que yo creo que es el ideal para la mayoría de las mujeres, pero déjate de eso. O sea, no solamente es, por supuesto, lo más evidente ahí el dinero, ¿no? La forma en la que la trata, la manera en la que ella sale, se sale con la suya en absolutamente todas las cosas y toda la película. Incluso todavía al final termina con la frase de la sumisa está al mando, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo? ¿No? Pero en absolutamente todo lo que ella quiere se sale con la suya en la película. Y el tipo, bueno, o sea, es que deja tú el cuerpo de ella, o sea, es, bueno, creo que estamos tan acostumbrados a ver cuerpos en la televisión, cuerpos femeninos, que es lo de menos. No, tú no tienes una idea las veces y las tomas. Y la forma tan inteligente de explotar el cuerpo del tipo, dices tú, no, bueno, o sea, es claro que con esa expectativa, después de ver esa película, para las que somos solteras, se te convierte difícil, ¿no? El encontrar una persona, una relación de pareja. Pero deja tú, yo si fuera hombre, de verdad, jóvenes, yo los invitaría a que ustedes hicieran una marcha y protesta en contra de qué forma de subir el estándar de lo que tendría que ser y hacer un hombre en una relación de pareja, ¿no? Insisto, yo creo que esa película se debería de cambiar la denominación a ciencia ficción para que pudiéramos disfrutar de ella desde ese lugar y no pensar que definitivamente tiene que ver ni con el estilo de vida del BDSM ni con una forma de llevar una relación de pareja cercana a la posibilidad. Y fíjate que desde ahí puedo decirte que obvio es un buen viaje. No, bueno, las escenas de sexo, por Dios, o sea, sí creo que es rescatable, que simulan algunas escenas de sexo oral y bueno, eso pues pone cachondo. Quiero decirte que me llamó mucho la atención que había muchos asientos que habían sido tomados solos, ¿no? O sea, personas que, pues yo creo que desde la curiosidad fueron a ver la película. Muchos asientos de los que estaban acompañados eran más bien entre mujeres, o sea, las amigas que se acompañaron. Y quiero platicarte y balconearme ante lo siguiente. Pues de repente estaba yo ahí y entonces empiezo a escuchar que la respiración cambia, ¿no? De alguien, o sea, de los asientos de arriba. Y pues justo acaba de pasar una escena, creo que era la del sexo oral, no sé cuál, pero la escena estaba medio cachondona, prometía, pero ya ves que en las 50 sombras el tipo es precoz, ¿no? Entonces, pues en dos minutos termina metiéndola y yo creo que en medio segundo terminan viniéndose. Entonces, bueno, de repente escucho que cambia la respiración y dije, no, de neta, neto, dije, aquí están cachondeando los de arriba porque yo vi, ellos llegaron después de mí, que eran una pareja. Entonces, dije yo, no, y que no cambiaban. Y yo decía, mmm, de esas veces que así medio volteas, claro, pues no se ve nada. Y este, yo dije, bueno, pues qué chido, ¿no? Están disfrutando la película. Tómala que al rato en la siguiente escena, pues claro que en eso escucho el súper ronquidazo, ¿no? El tipo se había quedado dormida. Entonces, por supuesto, después de carcajearme me quedé pensando, bueno, mente cochambrosa la mía, dirían por ahí, el león cree que todos son de su condición. Y yo creo que la chava ha de haber estado profundamente frustrada, ¿no? Viendo al tipazazazo en la película, ¿no? Las escenas así súper cachondas y voltar a ver a su individuo que estaba roncando en la butaca, ¿no? Bueno, asesora sillón VIP. Entonces, ese tipo de situaciones me pareció muy chistosa. De verdad es que me reí más de mí que del tipo, porque bueno, yo pensando que estos seguramente habían puesto en práctica algunas de las cosas que yo les digo aquí en Íntimamente con Roberta, y pues no, el tipo estaba roncando. Entonces, ya le quitaron de cartelera. Creo que es una buena película para que veas como refrito, pero que consideres que eso no es real. Se aleja mucho de la vida tanto de BDSM como la vida de pareja. Hoy es viernes, viernes de chisme. Hoy es viernes de platicar precisamente de una publicación interesante que habla acerca de los tipos de hombres que la mujer debe tener en su vida. ¿Será cierto que los hombres podríamos ponerlos en algún tipo? ¿Será cierto que las características y la forma de personalidad que ellos tengan nos dan a nosotros cierta estabilidad? Creo que todos tenemos diferentes hombres y diferentes mujeres en nuestra vida, siendo por supuesto los primeros papá, ¿no? Para todos. Pero hay otros hombres que también nos acompañan en nuestra vida. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los hombres más importantes de tu vida? Esos hombres de los cuales te tienes que asegurar de tener a tu lado. Hoy platicaremos acerca de esto. Ya estamos en Facebook Live. Estamos tanto en RCN 1470, en Sexo con Roberta, Íntimamente con Roberta, en nuestro WhatsApp 664-123-6969-6969. Sí, yo sé que me falta la posición de la semana. Espera que en cuanto esté de regreso te la comparto. Ven a platicar íntimamente con Roberta Medina. Llama al 682-3450 y de San Diego, 619-88-2000. Movimiento Amarillo. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué me cuentan? ¿Van? ¿Venden sus mensajes? ¿Cómo ven mi color de cabello? Este... Ah, también tengo que platicarles que hoy pasan más cosas. Oigan, no, es que esta semana ha estado súper intensa. ¿Cómo les ha ido su semana? Cuéntenme, platíquenme. Compártanme. Movimiento naranja. Movimiento que hoy pasan más. Se me están contestando por acá. ¿Qué tipo de hombres necesitamos todas las mujeres en la vida? Platíquenme, díganme cuáles. La cámara de allá tendrá audio cuando no estamos en corte o solamente tiene audio cuando estamos transmitiendo al aire. Si ves sujetos, autos o situaciones sospechosas, manden de alerta. Nunca les da los personales a los conocidos. Si discreto y sencillo. Ten siempre a la mano de tu celular. Comuníquete constantemente con tu familia. Si te marcan y no reconoces el número, es muy sencillo. No contestes. Abre los ojos y observa para no ser víctima. Denuncia 088. Secretaría de Gobernación. en la caseta de la familia. En la casa de la familia que se defmun�장ó el número de cables organizados, es muy raro. Hoy tienes la calidad de la salud por aquí, que están impasentando su tiempo. No contestará la responsabilidad allí en la noche de hoy, con la vídeo en la noche. Estéから hace Psychología por State. La 2018. Este periodo será el número que se haga. Ya está ahí. ¿Sí? Ellas centimeters con las gravitas, ¿no? Hola David Gracias, muchas gracias ¡Nabia! Y estamos aquí en Facebook Oye, pues tan divertido Que por supuesto el de Facebook Como lo tengo aquí súper cortitito Pues nada más se ve mi cara Pero en el de RCN se ve absolutamente Todo lo que tenemos sobre la mesa Y entonces bueno, ahí definitivamente que Adiós la intimidad O bueno, bienvenida la intimidad No, porque ahí puedes conocer absolutamente Todo, todo, todo lo que está pasando Te platico que De los comentarios que nos están enviando A través de nuestro Facebook En donde puedes encontrarnos como Sexo con Roberta Nadia Beltrano saluda Elisa nos manda un abrazo ¿Quién es mi tía? Por supuesto, un abrazo para ti también tía Edith nos dice Yo opino que necesitamos uno handy Que arregle todo Sea carpintero, electricista, mecánico, plomero Que se ensucie las manos Y que resuelva el trabajo duro Yo también pienso lo mismo Mamás Mamás que están creando a niños Porfis Enseñenles labores de Carajo, cómo cambiar un foco Cómo cambiar la llanta, ¿no? Cómo arreglar algunas cositas así Electricidad y bueno, Walter Bortea a verme con cara de no O... Sí, bueno, Walter dice que sí lo hace La verdad es que sí está padre Digo, claro que quienes no lo hacen Pues entonces, señores Asegúrense de tener tanto los contactos Como el efectivo para pagarle a quien lo haga, ¿no? Pero, ay, sí está padre Cuando ya sabes su nombre Te dice No te preocupes, mi amor Ahorita vengo Lo voy a solucionar ¿No? Claro, eso es Eso es súper Deja tú aparte sexy, ¿no? Y luego me encanta Porque dice Que se ensucie las manos Por favor, sí Y con todo tipo, ¿no? No nada más de aceite mecánico Bueno, y que después se las lave, por favor Este... Nos manda un saludo Vlad Nos manda un saludo David Sainz Y Nadia dice Yo pido solo que me aguanten Oye, no Pero capaz de que un... Este... Un abusador O algo por el estilo manipulador Y demás Te puede aguantar Y bueno Hay que ver ¿Qué tipo de hombres Son los que te gustaría tener en la vida? Que toda mujer debería de tener 6, 6, 4 1, 2, 3 69, 69 Es el teléfono que tenemos En nuestro WhatsApp Y dice Hola, ¿me puedes complacer con una canción? Te ve súper guapo el día de hoy Pues, eh Podríamos tratar de hacerlo Digo, el programa en general No es musical Lo que hacemos es Ponerles algunas canciones Que a lo largo de... A mí me encanta andar buscando Estaciones y demás Entonces les comparto las canciones Que me parece que tienen buenos temas Pero sí, claro Podríamos intentar hacerlo Tenemos una llamada Al 6, 82, 34, 50 6, 19, 6, 88, 2,000 Muy buenas tardes Sí, ¿quién nos habla? Aníbal Aníbal ¡Ay, porfa! Mira, antes de que empecemos a charlar Necesitamos que le bajes a tu teléfono Porque se está viciando mucho Y no va... No va a poder entrar la... La... La voz bien Sí, así es Entonces te pido que... Que lo apagues Nos puedes escuchar por la bocina Ok ¿Qué nos quieres platicar, Aníbal? Nada más saludarte y escucharte una otra voz Que tenía tiempo que no escuchaba a Berta Ah, pues bienvenido Qué bueno que regresas a sintonizarnos Aquí seguimos todos los días De 12 a 1 de la tarde Sí, bueno Sí, pero bueno Que a veces Este... Y más de menos Tienes que De... De... A la red El teléfono Y este... Pero sí Me da mucho gusto Que estés muy bien Con tu familia Y que la pases muy bien este año Muchas gracias, Aníbal Gracias Y pues bueno Te deseo también lo mismo Ya estamos a marzo Entonces Este... Muchas gracias Por... Por tus buenos deseos Y espero que también Estés pasando muy buen De 2018 Y que nos acompañes A lo largo del 18 Aquí en Íntimamente Con Roberta Sí, sí Y esto Y decirte Que cada vez Este programa Me llevo algo bonito Y este... Que... Pues... Lo he practicado Con otras personas Practicando Lo que tengo Y me da mucho Que tener Que haya este programa Este programa Quinticuana Tan bonito Y tan... Tan loco Gracias Gracias, Aníbal Muchas gracias Y pues bueno Es justo con la participación De quienes nos escriben Por Whatsapp O nos llaman Que esto es posible Gracias, Aníbal Ok, que tenga un buen día Mija Iván Hasta luego Muchas gracias Por sus mensajes Que bueno Claro, a mí me encanta Me encanta Que me echan porras La verdad Yo creo que no hay persona O ser humano Que no le guste Que hay personas Que se les dificulta recibir Pero es muy padre Cuando te dicen Cosas lindas, ¿no? Sobre todo porque les digo Toma sentido Todos mis monólogos Manuel dice Por favor quisiera Saber lo que me dicen Los ángeles Sobre mi... ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Pues qué sé yo Manuel, pregúntales ¡Ja, ja, ja! No, no es cierto Manuel Este, te equivocaste De Whatsapp Esto lo mando A las 10 de la mañana Pero tengo que decirte Que seguramente ¿Hoy leyeron ángeles? Walter ¿Leyeron ángeles hoy? ¿Sí? ¿No? Pues mira Yo sé que nuestra compañera Nayatean De Esencia Urbana Quien está los miércoles De Ángeles Pero ella está a las 11 Manuel Entonces bueno Ahorita no es También nos manda Otro mensaje Que dice Roberta Yo soy Handiman Y estoy feliz Estoy solo Y feliz día Arrestado Día de la mujer Yo creo que es atrasado Chicas Que si ustedes quieren Un Handiman Pues bueno Aquí hay uno Que está solo Y que es Handiman ¿No? A ver Nos mandan Otro mensaje Que dice Las mujeres aguantan La menstruación Un parto La menopausia Los mochornos Etcétera Y los hombres Aguantamos a las mujeres Estamos en empate ¡Ja, ja, ja! Levanten la mano Las mujeres Que quieren ahorcar A Peter Que nos mandó Este mensaje Ustedes levanten la mano Y yo aquí Le mando las arcadas Fíjate en todo Las mujeres aguantan La menstruación El parto La menopausia Los mochornos Y aguantamos a ustedes Los hombres También los aguantamos ¿Eh? 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69 69 Es el celular Al que nos pueden Enviar sus mensajes A través de WhatsApp Que aquí estamos Miren También nos dice Dizzy Que aquí está Él Bueno Ya saben Muchachas Tenemos dos Que se ofrecen Por no decirles Ofrecidos Aquí Angélica Ya está indignada Con el mensaje Anterior Entonces ya tenemos Una mujer indignada ¿Cuántos de ustedes Piensan que Que casi quieren ahorcarlo? Bueno Estamos jugando ¿No? Pero sí Definitivamente Yo siempre les he dicho Que por eso no soy lesbiana ¿Qué te cuento De lo de no ser lesbiana? Yo creo que ya ven Que tanto yo bromeo Con eso que les digo Que por eso no soy lesbiana Ayer me comenta Nuestra querida amiga Paulina Millán Álvarez ¿Se acuerdan de ella? Que viene con nosotros Cuando está aquí Desde la Ciudad de México Y me dice Que está en un evento Muy importante Allá en Six Flags México Y que una chica Se acerca con ella Y le dice Le dice que sigue Los videos y todo Pero le dice Pero es que ella es gay ¿No? Digo Intentando ser muy respetuosa De no Yo respeto y tal Pero es que está muy guapa La chica O sea hablando de mí Pero es gay Oigan pero a ver ¿En qué momento Ustedes entendieron Que yo soy gay? Digo La verdad es que Pues sí Tengo muchísimos amigos gay Y la verdad es que Para mí el tema De gay Es un tema En el que no tendríamos Que hacer distinciones Pero de ahí Déjenme decirles Que no Yo soy bastante Siempre les he dicho Que mi sexo favorito Es el hombre Y aunque a veces No los entendemos tampoco Pues bueno No Definitivamente Estoy soltera Y con ganas de emparejarme Pero con un hombre ¿No? O sea que Aclaremos las cosas Que yo no No soy No soy lesbiana Que bueno Que yo creo que Sí les he dicho Muchas veces a ustedes Que hay mujeres guapísimas No tengo empacho No tengo empacho En reconocer La belleza De las mujeres Pero de ahí A tener una relación Con una mujer No, no, no Eso es muy Muy complicado Hoy hablamos acerca De estos hombres Que deberían estar En la vida De las mujeres Y este tema No solamente es para las mujeres También ustedes hombres Que si andan en busca De una mujer O si quieren Mantener Y mejorar La relación Con su mujer Actual Pues entonces Que tal Que van aprendiendo Un poquito De lo que decimos Y bueno Fíjate que En nuestro cuerpo Hay una representación Para este Lo femenino Y lo masculino Todo lo que tiene que ver Con lo masculino En nuestro cuerpo Para hombres Y para mujeres Se representa En el lado derecho Esto es Si tú tienes Alguna dolencia No Por ejemplo Cada parte Tiene Cada parte Tiene Una representación Por ejemplo El orgullo Cuando tienes Problemas de orgullo Pues tiene que ver Con Las rodillas Si tú estás teniendo Un problema Un dolor en la rodilla Pues significa Que estás teniendo Problemas de orgullo Y entonces Si lo tienes Del lado derecho Pues es Que onda Con tu orgullo Con algún hombre De tu vida El primer hombre Que todas las mujeres Tenemos Aceptemos O no aceptemos Amemos O diemos Lo hayamos peleado Nos haya abandonado Lo hayamos dejado O lo que sea El primer hombre De nuestra vida Es tu padre Y entonces Tener una relación Sana con tu papá Siempre va a determinar El hecho De que puedas Tener una buena relación Con el resto De los hombres De tu vida Y fíjate que Respecto Y hablando De tu padre Hay algo especial En ese apoyo Que la mayoría De las veces Es casi incondicional De parte De ellos Donde Donde Pues la mayoría Nos viven Como un regalo Como una extensión De sí mismos Y Cuando somos adultas No podemos decir Que realmente Nuestros papás Ya tengan que defendernos O cuidarnos Porque bueno Hemos crecido Pero El hecho De que esté Al tanto Que nos cuide Que nos acompañe Que nos apoye Que al menos Esté presente A través de una llamada De un mensaje Que sepas Que está ahí Y sabes Algo muy valioso Es el tiempo Que ellos Tienen más De vida Que nosotros Definitivamente Les da una experiencia Y una oportunidad De darte un mensaje Y una perspectiva Diferente No hay manera En la que podamos Negar que la vida El vivir La propia vida Las experiencias Cotidianas Te van dando Un nivel de madurez Que definitivamente Estará más Desarrollado En ellos Entonces Poder acercarte Como mujer A un hombre Que es tu padre Y que Pues aparte De tener más edad Y el amor Que te tiene También Tiene la perspectiva Masculina Siempre será Algo reconfortante Si tu padre No Y lo digo Porque sé Que hay quien Nos está escuchando Y nos está viendo Si tu padre Ha sido una figura Ausente Si no estuvo Mucho tiempo Contigo Si el tiempo Que estuvo Fue breve Si te abandonó Y aquí voy a empezar A contextualizar Tú lo interpretas Como que te abandonó Porque se divorció Se separó De tu mamá Tienes que comprender Que esto No necesariamente Era algo En contra tuya O sea Es No decidió Abandonarte A ti Abandonó La relación Que tenía Con tu madre Y por consecuencia Pues has dejado De verle Entonces Cuando le vamos Poniendo lugar A cada una De esas situaciones Podemos ir sanando Nuestra sensación Y nuestra relación Con ellos Y Incluso Desde las constelaciones Desde lo sistémico Desde muchas propuestas Cuando puedes Abrazar La relación Que tienes Con tu padre Sea como haya sido Es entonces Cuando puedes Empezar a fluir Y Y Y se las debo Se lo voy a preguntar A A la terapéuta Que A la única terapéuta Que le tengo confianza En manejar constelaciones Pero sé que cuando Te reconcilias Con mamá Y con papá Es cuando viene El éxito Y la fortuna Uno de ellos Es la fortuna Y uno de ellos Es el éxito No sé cuál de los dos Pero Pero bueno Este Ese es el primer hombre De la vida Pero no es el único Hay otros Hay otros hombres Que también están padres Tener a tu alrededor ¿Quieres saber? Hoy platicaremos También del hermano Y del amor De tu vida Hay Dos Cuatro Seis Ocho Diez hombres Que debes tener En tu vida ¿Los tienes? ¿Cómo te llevas con ellos? Hoy platicaremos Dime que otros Ya nos dijo Edith Necesitamos un handyman ¿Qué otro tipo de hombres Necesitamos en la vida? Seis Seis Cuatro Uno Dos Tres Sesenta y nueve Sesenta y nueve Dime cuáles son los hombres Más importantes en tu vida Ya volvemos Hola Facebook Ven a platicar Íntimamente con Roberta Medina Llama al 682 3450 Y de San Diego 619 88 2000 RCN 1470 Ae Transmitiendo Desde Manuel Tijuana Baja California 14 Estación de Grupo Hola Facebook Hola Facebook ¿Cómo les va? ¿Ya lichos para el fin de semana? ¿Ya lichos para el fin de semana? Ah, la voz Para más información Visita la página Oriva Ajá Que le cuelguen tanto, ¿no? Sí Ajá A las personas que me quedan Y la voz me las quedo viendo Como que Toda descuento Escúchate la dependiente Actívate, actívate, ¿no? O sea ¿Qué es para el griego? Donde la inseguridad Y la violencia Ajá Es que Es de aquello Donde se respete la legalidad Sí, sí, sí Hay personas que lo no sé Y también no vas a contar Lo que se va a hacer ¿Vaya con tu ver? Sí Sí Es de nuevo Por el que un Relector Si lo sabe Abierto Delector Pues es que a veces Hay cosas que simplemente No toleramos, ¿no? Pero que sí Definitivamente Ponen Este El reflejo De cosas que hacemos ¿Qué opinan? Miren Déjenles platico Mi mameringa Dice que debería De quitarme Mis arrugas De la nariz Así ¿Ya sabes? Cuando me río ¿Estás? Dice que debería De quitarme Así Porque se me van a hacer Unos urcos ¿Sabes qué opinan? A mí me parecen divertidas ¿No? No, así no se ven bonitas Bueno, son ambas Cuando me río ¿No? Que se hacen así ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que sería importante Necesario Empezar a ponerles fotos Y rellenarlas? ¿O creen que se ven divertidas? ¿Qué opinan? Oigan, aunque sea de eso Digan Los que están viendo ¿Por qué no platican? Busca Íntimamente Con Llama al 682-3450 Y descendir 682-2000 Y estamos aquí platicando Acerca de estos hombres Que todos deben de tener Todas las mujeres Deben de tener en la vida Y yo también diría Que también muchos hombres Deberían de tener Estos relaciones Y bueno También el hermano ¿No? Muchas sí tenemos La bendición de tener Un hermano Tu hermano Pues regularmente Está cercano A tu edad Y de verdad Es que ha compartido La gran parte de tu vida Entonces saben Que armarios Guarda los fantasmas Pero si tienes Una buena relación Entonces puedes tener Un camarada de vida Donde no solamente No se los diga a nadie Sino que también Pueda ser la persona A que puedas llamar En caso de necesitar Su ayuda En situaciones difíciles Y complicadas Que bueno Definitivamente pueden ser Desde una emergencia ¿No? Porque te has roto algo O que de repente Te cubra En alguna de esas Travesuras Que quieres llegar a hacer Pero también Quien pueda estar Acompañándote En el cuidado De tus hijos Si es que estamos Hablando ya más grandes O por qué no Si en dado caso De que llegaras a faltar Incluso también Llegarlos a cuidar Todas Todas Deberíamos de tener El amor De tu vida Y ojalá fuera Aquel con quien compartes El día a día Los sueños Las dificultades La educación De los hijos Que sea esa persona A quien amas Y te ama Porque bueno Sabemos que una relación Basada en el amor Se traduce en entrega En aceptación del otro Tal cual como es Pero dime Muchas veces No es con esta persona Con la que pasas tu vida Sin embargo Si creo Que al menos Debiste haber vivido Alguna vez en la vida El estar Pérdidamente Enamorada De alguien Y yo sé que duele Sé que se dificulta Sé que genera Un vacío Que no podrá Cubrir nadie Pero realmente No haberte dado La oportunidad De vivir eso Con todo Y el dolor Y la desesperación Híjole No sé No sé si sea honrar La vida ¿No? Porque de verdad Es que venimos A esta vida Para conocer Todo esto y más Respondemos a esta llamada Al 682-3450-619-688-2000 Muy buenas tardes ¿Quién nos habla? Buenas tardes Sí ¿Quién nos acompaña? Sí Marcia Marcia ¿Qué nos quieres decir? Yo tenía Después de estar De algo Ya que estaba De los hombres Y de los papás Y de todos Sí Yo Este Iba conmigo Un año Cuando pasaron A mi papá Entonces Un año anterior A eso Platicamos A mi mamá Que lo hirieron O sea Lo hirieron Lo hirieron Pero al año Lo mataron Bueno Me faltaban Tres días Para cumplir el año Y mi mamá Estaba embarazada Tres días Pero para familia Fue nueve Fue más nueve Entonces No sé Por qué yo Me quedé Con un resentimiento Con él Yo doy A la palabra Papá Y no lo sentía Que para mí No existía Ni O sea No 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 Todo el tiempo Que Platicábamos Que platicaban De mi papá Yo me hacía a un lado Pues no sé Qué sentía ¿Cómo que sentía? Nunca se lo dije a nadie A mi mamá Y se lo dije No 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 Bueno Ahora ya Estoy grande Fíjese Cuando murió mi mamá Mi mamá Murió hace Diez años Yo tuve un sueño Pues que ya Pues mi papá Realmente yo no lo conocí Lo conozco por favor Pero Pero Mi mamá Que nos quiso mucho Que quien sabe Que ella Todavía yo sueño A mi papá Me abrazó Me pidió perdón Lloró Lloré Y yo En el sueño Lo rechazaba Le decía No Le decía Que nos quiso mucho Y yo no No sé Ya que si No 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 que me volvió a abrazar y me dijo, perdóname, somos yo, tengo solo tiempo, ya ha pasado, la vida ya pasó, y dolor, no te lo puedo quitar, perdóname, pero me dice, lo abracé, lloré, y todo con él en el sueño, y me hizo eso, y dijo, esa cosa que no sentía, ese sentimiento por mi papá, por haber muerto, porque murió en un pleito por otra mujer, y fíjese, lo que es que se ve. Entonces tu resentimiento era porque tenía que ver con otra mujer. No, porque nos dejó con otra mujer, una mujer que pasaba con mi mamá, que era una mujer hermosa, pero era muy grande, ya que era una chapa, estaba quieta, pero entonces tu resentimiento fue incluso antes de morir, porque ya los había dejado. No. Yo, 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 y me pasa tres días para cumplir un año. Yo no conocía a mi papá. Ajá. Y todo el tiempo que yo he vivido, yo con ese resentimiento, Y mi hermano mayor me despierta, se puede necesitar que los hermanos mayores los quise como referido a mi padre porque fueron muy buenos hermanos. Pero el resentimiento que yo sentía había sido de mí, en el sueño. Nunca vi a mi padre en vida, y lo vi porque perdoné cuando me abrazaba como mi padre. Pero en el sueño lo vi tan como estaba en una foto que tenía. Y lo vi, y así lo vi. Habrá de cuenta que era una realidad. Cuando me decían, yo lo quiero, porque decía, yo lo quiero. Yo hice mucho, y entonces yo le respondía, no, no se lo hubiera tenido tanto. Cuando te fuiste y te mataron por otra mujer. Así le contestaba. Y me dijo, perdóname, son cosas de mi vida. Yo no puedo estar así. Como que no podía estar así sin que yo le pasó nada. Y ya no, trae tantas cosas que le dije también. Te digo, también tienes razón, son cosas de mi vida. Pues fíjate que me da mucho gusto que hayas podido sanar ese pendiente. Definitivamente, cuando las personas ya no están en este plano físico, se nos complica, ¿no? Bueno, se nos complica el ir a hablar con ellos, el decirles, pero muchísimo más cuando no están en el plano físico poder lograrlo. Y qué padre que tú lo pudiste hacer a través de este sueño, que seguramente no fue solo tuyo, sino también de él, donde quiera que esté y como quiera que sea su energía para poder llegar a ti. Y espero que con esto permitas que pueda descansar esa parte de tu alma, porque vivir con un resentimiento por tanto tiempo definitivamente nos tiene consecuencias. Entonces, ojalá que con esto permitas que ese tema pueda quedar en paz, para que también él quede en paz, donde quiera que esté, ¿no? Sí, 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 siento más paz, y él está bien, está bien, te perdón, cuando ella abrazó, y lloró, y lloré, pero realmente, ahora me falta que estaba aquí, estaba aquí sentado, en mi casa, y yo me senté el sueño y estaba ahí, en realidad. Sí, 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 hay sueños que pueden llegar a ser a ese nivel. Pues gracias por compartirlo. No, 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 al contrario, muchas gracias por compartirnos esto. Claro, 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 esa es la intención precisamente íntimamente con Roberta, compartir esos momentos que nos cambian la vida, que son incluso también del día a día, ¿no? Pues para eso estamos, para compartirnos esas experiencias entre amigos y aprenderlos unos de los otros. Gracias. Gracias, ay Dios te oiga. Tan importante, Dios te escuche con esto. Gracias. Fíjate que, este, justo lo había dicho antes de la llamada, y la llamada me hace sentir, reiterarlo, ¿no? Hay cosas que hacen los adultos que nosotros, desde nuestra inocencia, interpretamos que tienen que ver con nosotros. Hay muchas veces que los pequeños se sienten muy, muy culpables del divorcio, cuando definitivamente es que, pues, no tiene nada que ver con ellos, ¿no? Entonces, tanto me parece importante poder entenderlo para sanarlo, para entender dónde está nuestro lugar, que es simplemente aceptar y tomar lo que nuestros padres han dado o dejado de dar, quienes son todo esto. Porque, aunque nos parece difícil, como son, como fue esa situación, fue perfecta para poder generar nuestra personalidad y quienes nosotros estamos siendo en esta experiencia. Pero también, y lo que me parece muy importante es que, de todo esto que tus padres hicieron, que te lastimó, estás haciéndolo tú con tus hijos, ¿sabes? Y si no, con tus hijos, con las demás personas significativas, porque, pues, definitivamente son errores y son conductas humanas que, así como te afectaron, podríamos, de una forma muy similar, estar afectando a alguien más. Regresamos hoy platicando de todos esos hombres o todos esos roles que una mujer necesita. Ya platicamos del padre, platicamos del hermano, del amor de la vida, pero no son todos, recuerda, son diez. Ya volvemos. Ven a platicar íntimamente con Roberta Medina. Llama al 682... Buenas, buenas, Facebook. ...1988.000. R, trota o camina con tu familia, en la tienda. R, de 5 kilómetros, metro, stop, building, design, andro, school. Estadón, 18 de marzo, a las 8.30 AM. Inscripción 150, antes del 6, marzo. Primero, habrá 50,000 pesos de premio. Segunda, carrera, 5 kilómetros, stop, building, design, andro, school. Para los informes, llamar al 971, 06, 07, 09, R, C, N, 14, 70, y limita. Solo al imá, se encontrará por sus brazos todos los días. Hola, Facebook. ¡Gracias, Brida! Gracias, Mariano. Patricia Salcedo, saludos. Angélica. Gracias. Gracias. Nos faltan todavía. ¡Ay, ay, ay! Nos faltan todavía más. ¿Se marearon? Raquel, saludos. Y no al Botox. Pero es que miran. Ay, no. A ver, háganme reír. Ahí está. Se me hacen ahí. Ahí están, ahí están. Ya ven, ya ven, ya ven. Ahí están. Se me van a hacer sus cosas. Gracias, Raquel, por contestarme. Les digo que luego ustedes no me pelan y yo estoy aquí haciendo monólogos. Tu espacio últimamente con Roberta y es la recta tirada de este mes de viernes. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Nos vamos a la información más actualizada en el Cruce Internacional San Isidro. Cuenta con 24 puertas abiertas, 70 autos a la espera del lado izquierdo, 275 pilas revivir. ¡Ay, qué fuerte! Me acaban de mandar una foto tan fuerte de un mensaje. ¡Ay, qué fuerte! Quiero llorar. Muy bien. Es que está todo conectado aquí. Pero miren. ¿Lo ven? ¿No? ¿Buscas placer? Íntimamente con Roberta. Llama al 682-34. 69-88. ¡Qué fuerte, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos negamos a... ¡Ah! Ya se cayeron otra vez. ¡Aun forget to find it! ¡Aca conmigo! ¡Aca conmigo! Que los hombres ingenieros casi siempre se visten con camisa de cuadros. Que alguien me explique por qué los inges siempre traen camisa de cuadros. Claro, por supuesto, es que en este momento lo estoy viendo. Pero es que no ha sido la primera vez en mi vida que lo veo. O sea, es... Realmente mi vida ha estado muy llena de ingenieros a los cuales todos amo. Ya saben, me encantan los ingenieros. ¿Pero qué es eso? ¿Por qué los ingenieros se visten cuadrados? ¿Por qué? ¿Ustedes también lo han visto así? Y voten 664-123-6969. 664-123-6969. Entonces llevamos el padre, el hermano, el amor de la vida, que ojalá estés viviendo con él. Si no, al menos asegúrate de haberlo vivido. Tu hijo, ¿no? Que es quien, pues, llega seguramente a tu cama a primera hora de la mañana. Quien te besa antes de irte al colegio, ¿no? Por supuesto, cuando están pequeños, después ya no quieren que los beses. Pero idealmente te puede abrazar al regresar. Quien puede leerle un cuento. Y bueno, con el tiempo, la relación va a cambiar. Pero realmente el amor ahí sigue. Y claro que te va a ofrecer el reto de aprender a acompañarle a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, pues, un hijo es... Aparte, un hijo va a tener, ya sabes, el Edipo contigo, te va a amar a ti. Y, pues, eso te va a hacer muy feliz. Porque las niñas luego nos enamoramos con los papás, ¿no? O los papás se enamoran de nosotros. Entonces, bueno, claro, para las mujeres, el niño. Un compañero de trabajo. Aquel colega de oficina, que es algo así como el grupo de control masculino, que cuando te estás durmiendo, ¿no? Te ayuda a mantenerte despierta, que te hacen los paros, que es con quien puedes compartir los chismes de los compañeros de la empresa, ¿no? Con quien puedes tomarte el café en la oficina. Y que también te va a ofrecer la perspectiva masculina de lo que está pasando en la empresa. Neta que sí es cierto, ¿eh? Tener un buen amigo dentro de donde trabajas es algo muy, muy padre que te puede orientar, que te puede permitir tener otra perspectiva. Con quien puedes, seguramente al paso del tiempo, también compartir parte de tu vida personal. Cuidado, porque es muy frecuente que también sea quien después se convierta en el amante, ¿no? Pero realmente resulta muy, muy padre tener este amigo dentro del trabajo. Algo así, ¿no? Como un ayudante extra sería otro hombre, algo así como el Batman, ¿no? Aquel que decide esforzarse voluntariosamente. O este, mover el carro que está enfrente. Tantas cosas que puede hacer un buen vecino por ti. Entonces, el buen vecino y el estilista. Uf, déjame decirte que si la relación es profunda. De verdad es que no hay nada como entregarte y decirle, sí, hazme lo que quieras y que sepas tú que vas a salir bien, que no te va a quemar el cabello, que aparte vas a tener una charla padrísima cada vez que estás con él y que será una muy buena relación. En mi caso se llama Carlos Castellano, ya saben que lo amo y es quien no solamente se encarga de mi cabeza, sino de mi cabeza afuera, sino a veces adentro, ¿no? Y he tenido momentos padrísimos con él. Entonces, te lo repito. Tu padre, a quien yo amo, mi papiringo, que por cierto tenemos el mismo nombre, Roberto Medina. Mi hermano, a quien también amo, que es también Roberto Medina. El amor de tu vida, de pues quien les debo mejor el nombre, no generemos ampollas aquí. Tu hijo, al quien yo no tengo todavía. El compañero de trabajo, uy, sí, no, ahí sí tengo compañeros de trabajo que son buenísima onda. El ayudante extra, que es ese pretendiente que siempre tendrás, ¿no? El mejor amigo, que ya les he dicho que se llama Román Aguilar. El handyman, que todavía no tenemos, pero que urgente, es alguien que pueda arreglar de toda la vida. El buen vecino y el estilista. Son los 10 hombres que debes asegurarte tener en la vida. Cuidarlos, mimarlos, y consentirlos tal como seguramente lo hacen para ti. Te deseo que tengas un excelente fin de semana, que disfrutes de estos días. Muchas gracias en Facebook, a quienes nos acompañaron, a quienes se cayó la transmisión, vayan a verlo a la página de RCN, porque se cayó un buen rato. Gracias a los que nos mandaron Whatsapp esta mañana. ¡Ay, hasta el lunes! Tienes toda la razón, Walter. Hasta el lunes. ¿Qué? ¿Por qué cambiamos la hora este fin de semana? ¡Oh, my God! Miren, ven, por eso es importante tener un hombre como Walter en tu vida, porque siempre se acuerda de las cosas. Recuerda cambiar el reloj. El lunes nos vemos. Por hoy termina íntimamente con Roberta Medina. Te esperamos mañana a mediodía. Una producción. Chicos, se me cortó, se me cortó el video durante un momento, entonces, este, y lo peor del caso era que cuando yo estaba hablando de mi mejor amigo que amo, que se llama Román Aguilar, cortó el video, pero ese pedacito que es bastante, como nos quedó aquí como 10 minutos, este, lo pueden ver en el video de RCN, yo creo, en la página de RCN. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¡Ay, mira que está en romacillo! Te amo, chiquitillo, ya sabes. Este, hasta el lunes. Cambien el reloj. Bye.